¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar también con Lara González, que es directora de Promoción Turístico-Cultural de Altagracia. Lara, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Y con Elsa Carranza, que es agente de viaje, vamos a estar charlando de Lugo en España. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Un placer estar aquí. Bueno, como siempre arrancamos viajando con nuestro invitado especial de cada viernes. Así es. Alberto este año estuvo recorriendo Europa, anduvo por Italia, por Francia, por España. Bueno, contanos. Arranquemos por Italia, que fue a donde llegaste. ¿Qué tal esta experiencia de viajar, de salir un poquito de acá de Córdoba y recorrer semejantes lugares? Así es. Antes que nada quería saludar a mi compañera de viaje, que no pudo estar. Mi Lenka Lacevic, que me estuvo soportando un mes ahí. Y nada, bueno, sí, estuve en Italia, en Florencia, allí donde estuve parando en casa de parientes y recorriendo un poco esa ciudad y otros lugares también de la zona de Toscana, ¿no? De la región de Toscana. Y también anduvimos por allá, por Venecia, pisando un poquito esas calles venecianas, ¿no? Y ese clima húmedo y esas casas así particulares, ¿no? Y ese aroma. Ese aroma. Ese aroma, esa ciudad. El Vaporetto también. Y bueno, estuvimos también por distintos, por la Torre de Pisa también, en Italia. Y bueno, terminamos en Roma después, pero previo Barcelona, Madrid y París, ¿no? Claro, un viaje bastante completo. Uno, Alberto, por allí no se imagina cuál es el sentimiento que ustedes tienen frente a todo esto. Es decir, Mi Lenka era la que te hablaba y te contaba las dimensiones de lo que estaba ubicado frente tuyo, lo que habías leído en los libros. Así es, Vicky. Como para darte una idea, ella me iba tratando de meter en todas las dimensiones de las cuestiones, en los distintos, por ejemplo, monumentos que íbamos visitando, las distintas iglesias, toda esta cuestión religiosa que en Europa está muy arraigada, ¿no? Y que la respeta mucho. Bueno, ella me iba contando absolutamente todo y era la que también estaba encargada de sacar las fotos. Y nada, también es muy importante destacar toda la cuestión de cómo se manejan allá todo el ingreso a los distintos lugares históricos, ¿no? La posibilidad de ingresar de forma gratuita y de acceder a las audioguías, ¿no? Que fueron muy importantes. El tema de las audioguías debe ser fundamental para lo tuyo. Y es muy importante porque uno como que se va metiendo en la historia, ¿no? De cada uno de esos lugares sin ser muy especialista, ¿no? Qué sé yo, meterse en la historia de lo que fue, sin conocer a Antonio Gaudí, ¿no? El gran arquitecto catalán, meterse en un montón de cuestiones que la verdad, en todo lo que son las iglesias, todo lo que es la catedral, la torre de Pisa. Alberto, ¿y te parecieron accesibles las ciudades en toda Europa, digamos, para moverte con tranquilidad? En general, sí. ¿Sí? ¿En cuanto al transporte también? Bueno, el transporte público me sorprendió, yo no pudiéndolo escuchar, sentirlo, sin verlo, pero me sorprendió toda la cuestión de los subterráneos que están allí presentes. Quizás Roma es una ciudad un poquito más complicada, más compleja en cuanto al tránsito, porque no hay muchas, hay dos solamente líneas de subterráneos, ¿no? Debido a que se está tratando de proteger toda esta cuestión histórica. ¿Y en cuanto a la movilidad tuya, por ejemplo, la infraestructura, las veredas, las calles, los cruces? Exactamente sorprendido, Vicky, gratamente sorprendido, perdón. Porque, bueno, está toda esta cuestión de las rampas totalmente presente, ¿no? Claro, en todos lados. Que quizás a una persona con discapacidad visual le sirve de mucho, pero más aún a una persona que no tiene la posibilidad de que esté en silla de ruedas, ¿no? ¿Y cuál de esas ciudades fue la que más cómodo te sentiste? Anduviste, me nos habías contado que estuviste por Florencia, por... Creo que no me están escuchando mis primos de Italia. ¿Has visto? No, me sentí muy cómodo allí, por supuesto, rodeado y arropado por mis parientes, ¿no? En Florencia, aquí también acostumbrándome a horarios distintos, ¿no? De comidas y de que no... Y de siete de la tarde ya están cenando, por ejemplo, ¿no? Claro. Como para dar una idea. Pero Barcelona es una ciudad muy completa, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido cultural, ¿no? Con muchas posibilidades de eventos gratuitos permanentemente, de acceder a bibliotecas públicas también. Y aparte, una ciudad que también tiene mar, ¿no? Donde tuve la posibilidad de estar. Tiene ese Camp Nou que es... ¿Te mojaste los pies? Me mojé los pies. Fue en la cancha del Barcelona, me amé. Fue en la cancha del Barcelona. Un día que había, contra la Real Sociedad, cayó que había 84.000 personas en ese estadio. Rugía el estadio, ¿no? Sí, tienen otra forma, ¿no? Sí, de otra manera, claro. ¿Vos costumbró ir a la cancha acá? Es más un teatro allá. Es algo totalmente distinto. Es más un teatro. Ahora, Alberto, y con respecto, digamos, a los aromas, a los olores de cada una de las ciudades en particular, bueno, sí, lo de Venecia recién lo decía y es algo que no se escapa de ahí, pero después, ¿en cada una y en cada uno de los países fue distinto? Sí, fue, por ejemplo, uno llegar a ciudades como Venecia, llegar a ciudades como Roma, donde está más, como te digo, el olor más un poquito ahí del tránsito, ¿no? Claro, más del smog. Del smog, del movimiento permanente. Si uno se traslada a Florencia, cambian un poquito también los olores. Las calles son diferentes, ¿no? La cuestión esta de los empedrados mucho más angostas. Lo mismo pasa también en Pisa, en, bueno, en Venecia, como te comentaba, ¿no? Pequeñas ciudades que recorrí como Pistoia. Y en París ya es muy distinto, ¿no? Es una ciudad totalmente inabarcable, muy grande, con mucho tránsito y con un clima permanentemente húmedo. A mí me sorprendió porque el día que llegamos, en Montmartre estábamos, nada que ver. Había un clima soleado, un domingo, donde pasamos un muy lindo día allí, fines de marzo. Y la verdad que estaba bastante cálida la temperatura y allá escuchando artistas populares, viendo artistas populares, ¿no? Gente que por ahí tocaba el bandoneón y que habían estado erradicadas aquí en Argentina. Muy lindo. Y, bueno, los países que visitaste se caracterizan por la gastronomía. Claro. ¿Tuviste posibilidad de ir probando los sabores? Y Tita es de buen paladar. ¿Los diferentes sabores de cada uno de esos lugares? Tuvimos la posibilidad, así es, de probar las comidas típicas de cada lugar. Y me sorprendieron los jamones ibéricos. Ajá. O sea, que no te escuchen los primos italianos, de nuevo, ¿no? Que no me escuchen, que no me escuchen. Pero está diciendo que comiste mejor en España que en Italia. Sí, la verdad que sí. La gastronomía estuvo un poquito mejor allá. En Italia, por supuesto que también uno disfrutó de las pastas y de otras cuestiones, de los dulces, de los chocolates y los helados, que son los mejores del mundo, ¿no? Pero los jamones y esas aceitunas ahí impresionantes. El ir a comer al Museo del Jamón fue algo muy lindo, muy gratificante. Y la verdad que disfrutar de ese tipo de comidas fue muy bueno, ¿no? Fue muy gratificante, algo diferente, ¿no? Y disfrutar de todas las comidas. Alberto, no fue el primer viaje que hiciste. ¿Te gusta viajar? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís cómodo? ¿Disfrutás de hacerlo? Yo me siento cómodo, Vicky. La verdad que disfruto del momento, como quien dice, de aquí y ahora, ¿no? De estar arriba de un avión y tener las sensaciones de cuando un avión despega. Yo por ahí no lo puedo ver, pero imagino lo que es toda esa inmensidad y todo ese sonido cuando el avión despega y cuando ya está allí volando, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho. Me encanta viajar, disfrutar de los momentos, disfrutar también de los medios de transporte. Estoy por ahí, hablo mucho de ese tema, pero viajar en el treno veloce, ¿no? De allá de Italia o en el tren rápido, el Renfe, en España, es una sensación hermosa, ¿no? Con trenes que van a 300 kilómetros por hora y prácticamente uno ni lo siente, ¿no? En una hora y pico está, hace un Barcelona-Madrid, ¿no? Realmente impresionante. Y conocer culturas, conocer gente, escuchar hablar idiomas, por más que uno no entienda, ¿no? Claro, lo que escuchás, ¿no? Con los idiomas distintos. ¿Cómo se van a entremezclar los idiomas? Las tonadas, los dialectos. Los dialectos italianos que son bastante diferentes unos de otros, ¿no? El centro norte con el sur, o Roma, que es totalmente diferente. Si bien el idioma, la lengua es la misma, ¿no? Lo que dicen lo mismo, pero lo dicen de otra manera. Escuchar hablar en catalán, allí en Barcelona, y por ahí no entender, perderse, pero admirar ese idioma también. Y escuchar mucha gente extranjera que está, ¿no? En todos los lugares, la verdad, es maravilloso, ¿no? Escuchar a mucha gente, sobre todo, orientales, ¿no? Claro, mucho turismo. Mucho turismo oriental. Sí. Alberto, y sos de recorrer el país, ¿te gusta alguna de las provincias de nuestra Argentina? Acá también tenemos a Lara González de Alta Gracia. Bueno, nuestra provincia, ¿te gusta ir a alguna otra ciudad que no sea Córdoba capital? Sí, tendría que recorrerlo más al país, en realidad, y es una deuda que tengo y lo vamos a hacer, seguramente, ¿no? Porque me gusta viajar. Pero he recorrido un poco el norte del país, lo que es Santiago del Estero, Tucumán, y he disfrutado de esos lugares, de esa provincia norteña tan linda, ¿no? El Jardín de la República. Y también de esas noches interminables. A mí me parecía que iba más por el lado de la peña, el folclor, el vino y la espanada. No terminan más, no paran nunca. Bueno, pero vas a poder cumplir este sueño con Argentina, el precio del dólar, estoy seguro que... Que en los próximos paseos no va a ser por ahí. Exacto. Va a ser interno. Y bueno, y también un poquito la zona del litoral, ¿no? Conozco también lo que es Santa Fe, el túnel ahí también, el Paraná, sí, sí, también. Me falta recorrer un poquito Cuyo y también el sur, ¿no? del país que... Como para hacerlo completo. Claro. ¿Estás planeando el próximo viaje ya o todavía no? Estamos planificando. Vamos a ver qué sale. Hay que ver qué sale, claro. Hay que ver qué sale, pero sí, estamos planificando. Siempre uno busca viajar porque viajando me parece que se aprende, ¿no? Claro, sí. Se vivencian cosas y uno con un viaje termina o es diferente, ¿no? Hay una transformación a partir de los viajes. Espectacular. Gracias, Alberto. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, se queda todo el programa con nosotros. En un ratito nos vamos a ir a Cielta Gracia, nos vamos a ir a España también. También vamos a estar viajando mucho en el día de hoy, ¿eh? Como siempre, como todos los viernes. Vamos al corte con música. Suena en nuestro escenario. Fuga al cubo. Música 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 Puedes saber, popular, que cuando canta la Marta Si no estás tomando vino se te seca la garganta Se dice que al curandero no hay que confiarle cortada Moja en el vino la burra y no acierta una puntada En la casa de don Pedro se junta la muchachada A él no lo quiera nadie y a nadie le importa nada Cuando toca la guitarra todos pleno bancarito ¿O será que lo de Pedro sale más barato el vino? Mil veces te lo pedí, mil veces me lo negaste Dale ya, pásame el vino, vos tampoco lo pagaste Música Me he vuelto de un largo viaje, volví de muy mala gana No fue por perder el tiempo, por perder la dama Juana Aquí están todos contentos, menos el viejo Luján Que parece por ser lerdo, se ha quedado sin tocar Tantará, mira este gatito que confuse con humor Para los que toman vino, si es cualquiera la ocasión Música Música